A mí en mi primera audición, o en el primer proyecto por el cual yo audicioné, me dijeron que no, cuatro veces. Primero que nada, la banda, el proyecto de la banda me apasiona. Es poder darle la oportunidad a cinco adolescentes que se expresen a través de la música y ver cómo uno puede ayudar o encuentren dentro de ellos una historia que quieran compartir a través de la música. Más adelante un escenario yo pienso que es maravilloso. La música es milagrosa y la música les puede dar un sinnúmero de oportunidades. Para mí, este es solamente el comienzo de un proyecto porque quiero trabajar toda una vida. Emocionalmente, puede ser sumamente intenso y verdaderamente fascinante. Es mágico cuando tú ves la música nacer. La banda, gran estrella, domingo 13 de septiembre a las 8, Cinecentro, por Univisión.